AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Salí de estreno con personal y llévate un Moto C Plus a 3.999 pesos o un Samsung Galaxy J2 Prime a 3.999 pesos en 12 cuotas sin interés Además, con Club Personal podés canjear tus puntos por vouchers de hasta 2.000 pesos de descuento Internet para que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones Familiar, bocha y al vacío Podré encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales Con Personal tenés WhatsApp gratis por 30 días aunque te quedes sin crédito Ah, buenísimo Entonces tengo 30 días para armar un grupo y organizar un fiestón Confirmen por WhatsApp Estoy Me sumo con el karaoke para que explote Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas, los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¡Gracias! 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 Estamos hablando de whisky Mirá, estamos hablando de whisky Sí, sí, sí Mirá a Laurita tomando green light Nadie, nadie dice 12 perfil No da el perfil No, no, no Acá la barra se puso preocupada Ordené este fin de semana porque me pusieron una repisa que ya no tenía lugar Hay que preguntarle a Laurita si además se entera en el mundo del puro también ¿Eh? ¿Puro o no? No, no fumo Puro o no, ahí está Démosle un poco de tiempo para... Ah, pero tenemos whisky Hacemos un favor, mandame un mail después y te invito ahí el jueves Hacemos en el Geraton Libertador Dale Una invitación con Lodgepone y con un, no me acuerdo cuál es, un bourbon El mundo de, ahí está, el mundo de los whiskies, los más tradicionales son los scotch Que son escoceses, los whisky, que son los irlandeses, los iris whisky Jameson, por ejemplo Claro, y después tenés los, y tenés los bourbon que vienen de Estados Unidos Principalmente de la zona de Kentucky Y yo empecé con uno de esos, con Jack Daniels Con Jack Daniels, claro, exactamente Yo te diría que es el clásico El favorito de Frank Sinatra Exacto, yo tengo el, tengo un amigo que me regaló el Jack Daniels Frank Sinatra Una edición limitada Este es el Ivan Williams Black y el Lodge Lomond Single Malt Sí, exactamente, bueno, el Lodge Lomond lo tengo, el Williams no, así que Adentro ¿Eh? Ese va a tocarme uno Ahora, yo tengo una colección de 70 whiskies que les gustó Yo tengo la gran duda Hay un negocio a menos de 6 cuadras de acá Que concentra la mayor cantidad de marcas de whisky de la Argentina y de América Latina Y la gran duda que tengo es, ¿se lo paso a Decefano? ¿6 cuadras de acá? No, no No, tenés razón, son 10 cuadras de acá No, Anilo 10 cuadras de acá Yo no conozco el lugar, el Mingo sí lo conoce Pero el club de whisky seguro le gana ¿Te temoró ahí? Sí, sí 3.900 botellas Sí, por eso Bueno, esta gente dice que tener, ser el número uno de la región Y no se la quiero dar justamente porque por ahí lo guardamos de reserva para hacerle alguna compra de cumpleaños algún día Uy, bueno, buenísimo Sí, lo yo tengo guardadito Tenemos tiempo Pero aparte tiene, podés consumir con tu botella, guardarla Sí, locker Y además tenés degustaciones, podés comprar degustaciones en ese lugar 5 o 6 whisky escoceses, 5 o 6 whisky Eh, un taxi en la puerta No, en mi caso era un ambulancia La verdad que está bueno, el mundo del whisky es espectacular Realmente, para aquellos que no están enganchados, vos tenés single malts, que son maltas, una malta Tenés los, el green, que es el que le gusta a Laura, es un blend de maltas Son 5 maltas Es fuertito, ¿no? Yo lo probé Sí, pero tiene un toquecito de humo Yo soy muy humadero, me encanta el whisky ahumado Y después tenés el single grain, o sea los granos Que hay uno de grans Y yo tengo uno que se llama High Club Que parece una botella de perfume Y que lo tiene como socio a David Beckham Que si ustedes googlean High Club H-I-G-H Club Van a ver publicidades de David Beckham Con ese grano Que lo tengo cerrado, todavía no lo probé Y después tenés, bueno, los Irish Que obviamente Jameson es el más Más conocido Sí, es el Pero el Jameson 2 es aún Yo tomaba Jameson en un momento de mi vida Parece tan joven, mirá No sé, es mejor, es más rico Y después Don Bernardo Neusta decía que había una vida mejor Que era un poco más cara Pero él había una vida mejor Y bueno, después tenés los Borbón Y después hay algunas No hay que tomar nada que sea menor de edad Decía un sindicalista muy conocido también O sea, nada que no tenga menos de 18 años de añejamiento Por eso la alazana cuesta conseguir Totalmente Porque están queriendo añejar Es el argentino que Se hace en Lagopuelo, ¿no? Sí, ¿no? Lagopuelo Un poquito más arriba Más arriba Un poquito al sur del bolsón A mí Mingo me regaló una Lo tengo bien cuidado ese Yo tengo un par de botellas Lo tengo bien cuidadito 1800 pesos la botella Gustavo, ahora no sé Yo le voy a costar Sí, sí Hoy El huejil no es una bebida cara Porque aparte no te la tomás toda En una comida Depende Bueno, pero yo seguro que no No, bueno, yo más seguro que no Porque sé cuál es mi medida Si no me hace mal Y después, bueno, tenés Yo tengo uno japonés El jibiki Que llevé el otro día Y tengo otro más Tengo un poquito todavía que me dejan Está bueno Es rico, muy rico Tengo otro francés que no lo abrí Que está hecho en la zona De Digamos, de Borgonia Y no Un whisky francés suena a coñac escocés Sí Y después, bueno, creo que hay uno sueco Dando vuelta Que me dijo Mi amigo Ed de Holloway Allá de Uco Del Hotel Fierro Hay galeses Bueno Nada Hay que trabajar para conseguir lo que falta Pero bueno Bueno, terminamos los whisky Sí, señor Sí, bueno, está bien ¿Con qué venimos hoy? Yo tengo varias cosas Tengo Una queja de médicos de Quebec Que a simple vista no Conozco el tema Conozco el tema Y la verdad que es un auditorio Tiene una cierta particularidad ¿Laurita? Perdón, perdón Ah, te lo explico Tengo el proyecto Tengo el proyecto Tengo el proyecto Ley de aborto Tengo que la falta de sueño Aumenta el riesgo de Alzheimer Sí Y tenemos un invitado Que va a venir entre ¿La falta de sueño qué? Aumenta el riesgo de Alzheimer ¿Perdón cómo? Sí Eso Lo que vos decís ¿Dónde? ¿Usted quién es? Perdón Por primera vez se entregan los premios Martín Fierro Digital Sí Hoy A partir de las 21 horas Así que Hay polémicas Sobre las ternas Muchos Instagrammer ofendidos Centro Cultural Recoleta Una muestra Para todo público Pero solo hecha por mujeres Muestras y otras actividades Y además una charla TED De un arrepentido de Google Me agarró como un mea culpa ¿Qué he hecho? Con mi mente brillante Y ahora quiere un poco resarcirse Qué barro Estoy esperando Yo tener un tema para la semana que viene Porque tengo una persona Esa es tu primera admiradora Que está esperando Que dé la recomendación Para ir La semana que viene Bueno Ya me dirás Cine o teatro ¿El arrepentido de Google ¿Devolvió a la que ganó? Ya queda de ella No creo No mencionó el tema No mencionó el tema Ok Bingo Tema Sí, dos temas Uno es un poquito En qué estado está el mercado inmobiliario hoy Sí Y el otro es que en Mendoza Comienza un foro Del BIP Iberoamericano De líderes de 80 grandes ciudades De España Y de América Latina Sobre mejores prácticas Bastante interesante Digamos Las ponencias que hay Y demás El anfitrión es el El intendente de Mendoza Claudito Vamos a hablar un poquito De Estados Unidos Acero y aluminio Podemos hablar un poquito De distribuidora de gas del centro Que es una Interesante para analizar Algunos puntitos que hay por ahí Después de política Me pueden preguntar Todo lo que quieran Total está Hoy en Cherutini Tenemos a Meiter y a Rubio Todos juntos Sí Sí, es verdad Es verdad Hoy escribí algo en el LinkedIn Me divierte mucho escribir en LinkedIn ¿No? Porque pongo algo diferente A lo que hago en En mis demás medios Tres redes sociales más Y a vos te vamos a tener que conseguir Los días de 28 horas No, no Yo hasta ahora Digamos He decidido concentrar Gran parte de mi contenido En LinkedIn La verdad es que Me parece que es la red ideal Para lo que yo hago Está buena Está buena Tiene un grado De visualización Importante Sí ¿No? La verdad que está Interesante Y creé ahí Un Una Un hashtag Que se llama Business Bartender Que es una especie De 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 Bartender De cosas de negocio ¿No? Y hoy En la que Desarrollé Está Concentrado principalmente Lo siguiente Cuando uno está Cuando hablan En la jerga De M&A De fusiones Y adquisiciones Siempre Se utiliza Un poco El término De vestir A la novia ¿No? Es como se prepara Como un consultor Prepara Una empresa Para venderla ¿No? Ahora Lo curioso Es que históricamente Uno preparaba Vestir a la novia Imaginando que el novio Estaba entre Tres o cuatro De los tradicionales La cuestión Es que hoy Casualmente Puse algunas cosas Algunas noticias En el restreto Que Que Refieren a lo que Les voy a contar Ikea Que es Teóricamente Un Isi ¿No? Un poco más grande Tiene un área De gastronomía Importante Y en la cual Está desarrollando Un concepto De Dejar De De poner En su mesa Carne Y hacer Albóndigas De gusanos Y de insectos Que tienen La misma Particularidad Y los mismos Valores nutricionales Según la Pero que Claro Hay que comerlo Hay que comerlo Pero no tienen grasa Claro Es como los chapulines Mexicanos Proteínas Entonces Primero ¿Comiste alguna vez gusanos? Varias veces ¿Sí? Sí, gusano Y langostita Acá está el chapulín Como se llama En los saltamontes Vivito Sí, no, gusano Chiquito Vivito puesto en el lavadito Y puesto en un sartén En realidad chupadito Sí Típico porque era broma Era broma de Chivilcoy A ver quién se lo clavaba Adentro una botella Son agrios Como la Son bien agrios Sí Bien agrios Entonces O de pronto Apple Que se compra Mirá, el otro día Estuve en el casamiento Del hijo de Nacho Gutiérrez Aldívar Impresionante Que hizo en la rural Impresionante Pero no porque Sea fastuoso Sino porque estaba Impecable todo ¿No? Comida cada rato Bebida perfecta La música Un DJ piola Porque cuando estaba La música electrónica Estaban todos los pibes Cuando ponían la música Más ochentosa Los pibes se iban a tomar Un trago O sea Estuvo muy bien pensado Realmente Parece una fiesta De consume Y ahí Me tocó la mesa Con Jorge Asís Y Con 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 un par de Vagó ¿No? De los hermanos Vagó Y Con Jorge Luján Gutiérrez Que Es uno de los Emblemas Del periodismo De la Argentina ¿No? Gente Editorial Atlántida Mucho tuvo Casi todo Tuvo que ver él ¿No? Y justo Me tocó Contar En una mesa difícil Para hablar ¿No? Porque era todo Todo es importante ¿No? Y justo conté Ahora tirabas un jero vital Y se agarraba un atillo Para agarrarlo ¿No? Lo que hizo Apple Apple se acaba de comprar Una compañía llamada Texture Que es Un Kiosco de revistas De magazines ¿No? Que es interesante Como concepto Porque la revista Todo el mundo dice Que está muriendo Y Apple Sale a reflotarla Desde este lugar Pero no No físico No, no No, no Digital 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 Entonces Ahí hace acuerdos Con las revistas Para que le den El contenido digital Y le cobra a la gente Como los iTunes Él mismo Digamos Replicó la estrategia De los iTunes De cobrar por la música Con las revistas Y paralelamente El viernes se anunció Que posiblemente Esté comprando Shazam Que es esa aplicación Que te dice ¿Qué temas es? ¿Qué estás escuchando? Claro ¿Qué estás escuchando? Entonces Fíjense que Esas noticias Parecen Mediológicas Las de Apple La dediqué a Raro ¿No? Dedicarse a la gastronomía De los gusanos Y así Hay un montón De situaciones Con compañías Que compran Algo de lo que no hacen ¿No? Entonces Mi pregunta Es para el tema De Manei ¿No? Que vestir a la novia ¿Para quién Le vas a vestir La novia? Esta es la diferencia Que se está observando Ahora Que antes Vos salías a vender A tu empresa Y tenías 3, 4 Candidatos naturales Ahora Tenés muchísimos Más candidatos Porque están mirando Otra cosa Pero eso también ¿Por qué pasa? Pasa porque Perdón Pasa también Porque Hay mercados Que están saturados Y cuando vos Sos líder En un determinado mercado En algún momento Tenés que apuntar Hacia otro lado Porque el mercado Está saturado Creo que apunta También en parte A tratar de buscar Nuevos mercados Y nuevas situaciones Y aparte Con el tema De las Alianzas estratégicas Con determinadas empresas Que no tienen nada Que ver con lo que Vos vas a hacer Están produciendo Muy buenos resultados Sí, sí, sí Uno de los graves problemas De la actualidad Es que los sistemas Informáticos Redes sociales Permiten Una multiplicidad De información Una cantidad de información Imposible de clasificar No hay forma En este momento Vos, por ejemplo Tenés ganas de hacer Una tesis doctoral Y empezás a buscar En los bancos de datos Archivos sobre tu tema Y te pueden llegar A salir 15, 20 mil Trabajos sobre eso Entonces No hay forma De procesar Lo que se están buscando Algunas empresas Son esos Por ejemplo Las revistas Si vos tenés Un Apple Store Ahí tenés todas las apps Bueno, ya no se puede entrar Apple Store ¿Por qué? Porque ni siquiera Los rubros Tienen lógica Porque los rubros Son demasiado Metés un rubro Y te salen 6 mil, 7 mil 20 mil, 50 mil Apps Entonces no hay forma De controlar esa cantidad Entonces El desafío del futuro Son sistemas De clasificación Sencillos No basta con el Google Ya lo tienen De hecho Si vos abrís mi teléfono Y abrís el de Willy En el App Store Seguramente va a tener Entre las primeras Que nos recomienden Para cada rubro Son distintas Porque yo tengo Muchas apps Que son de recorrer ciudades Y que te muestran Qué edificio es Si te dice Que el arquitecto Lo hizo Y si O el de mis hijas Que tienen otras apps O tienen juegos A mí no me ponen Nunca juegos Por ejemplo El juego es el que Primero sale En casi todos los celulares Claro Acá porque te estudian Tus datos No, pero es Big Data Básicamente Sí, sí, Big Data Pero lo que pasa Es que vos es capaz El Big Data Por ejemplo Suponete que Te piden un trabajo Sobre N cantidades Características Agarrás cinco computadoras En el mismo lugar Utilizando la misma Wi-Fi Y ponés palabras Disparadoras El teléfono Un paquete de pañales La chica estaba mirando Chupetes Y cosas Porque estaba embarazada Y el padre No lo sabía Con lo cual Es el riesgo De la Big Data Y lo que decía Claudio Recién Vinculado con Con el tema De lo que se conoce De cada uno Es la gran La madre De todas las batallas Que es Walmart Versus Amazon Amazon Que cada vez Es más grande Desde todos los lugares Donde nos mire Se meten muchos lugares Inesperados Cuando se compra Whole Foods Que es una cadena De supermercados Importantes De Estados Unidos Pero De De alimentos Principalmente orgánicos Es un Sería el Jumbo Mingo De la Argentina En términos De prestigio Si En términos de prestigio Si Pero es como más chill Porque vende Productos orgánicos Es como si tuvieras Una cosa Más cool Si no Pero abrimos con whisky Estamos con chile ¿Qué hago acá? ¿Viste? Es así Te estamos allornando Estamos rejuveneciendo 20 años Son business En realidad Si Sería como la parte Los discos tienen uno Que se llaman Fresh Market Como el Fresh Market Es eso Bueno ¿Por qué compra esta compañía? Porque la problemática Entre Walmart Y Amazon Está centrada en lo siguiente Amazon Tiene un eje En el cliente Él sabe Cuando compras Cuanto compras Que compras A que hora Con que pagas Y Walmart Es más de cliente Y Amazon Compra Empresas Vinculadas Con producto Whole Foods Para entender De producto Así que La La diferencia Se va a centrar Ahora En dos cosas La primera La distribución Walmart Walmart Es receptivo Vos tenés Vos tenés que ir Al supermercado Amazon Su fuerte Es la logística Con lo cual El delivery Va a ser el punto fuerte Y ya empezó A hacer acuerdos Por ejemplo En España Con día Para que se repartan Productos En algunos días Y el segundo punto Es la nube La nube Más importante Del mundo De las 10 Que hay Más menos De las grandes Es la de Amazon Que se llama Amazon Web Service El tema Es que Walmart Se está creando Su propia nube Porque no quiere Soltarle datos A Amazon No quiere dejar Boyando Que en la nube De Amazon Haya datos De Walmart Y por supuesto Si esta madre De toda la batalla Se agranda Un poco más Lo que teme Walmart Es que Amazon Le maneje los números Y la información Hoy por hoy Hay lo que se llama En la jerga Chinese Wall ¿Sí? Y Amazon Se compromete A no sacar Esos datos Y aparte No solamente Porque son Podrían ser buena gente Sino Porque Aparte Le conviene Porque sus clientes Son los que Después le pagan La nube Walmart Decidió crear Su propia nube Para que tengan Una idea Es un equivalente A 7 estadios De fútbol De servidores 7 estadios De fútbol De servidores Ahora Es un tema Menor esto Y no es un tema Menor Fíjense que Amazon Web Service Es La nube Donde está Alojado Todo lo de Mercado Libre Que compite Con Amazon Fuerte en México Ya Amazon Lo está Se va a meter En Brasil Y a la larga Amazon Va a venir A Argentina Y lo va a querer Barrer A Mercado Libre Y lo va a tener A comprar La otra vez Pasó algo Interesante Que es una carta Del CFO De Mercado Libre En México Fue la primera Que recibí Y después Recibí también Acá Pidiendo disculpas Porque se había Caído la red Y le echa Directamente La culpa A Amazon Web Service Yo creo Que hay un componente Verdad Y hay un componente Le pegamos Un palito Al competidor Te agrego Un último dato Quizás A este punto Que estás dando vos Te pasé el recorte El otro día Inclusive El tema De los datos Es tan importante Cuando yo empecé A estudiar periodismo Allá por el año 1980 y tantos Estaba Muy caliente El tema De los Derechos Personalísimos Los derechos Ante El conocimiento De los datos El habeas data Que recién Se había regularizado Se había normado En Francia Hoy En la Unión Europea Se está Empezando A analizar Pagarle Al individuo Por los datos ¿Listo? ¿Qué implica? Cada vez que vos Te bajás un map Un app El app De cualquier cosa Que sea Yo por eso No bajo app De cualquier Te chupa Todos los datos De que te reciba Te lo vacía todo Es un jugo Que te saca Si eso pasa Te tiene que empezar A pagar por cada dato Que te saca En la Unión Europea Lo están analizando Como norma Es muy interesante Porque entonces Estamos revirtiendo La situación Claro Porque además Habría que pagar Por hacia atrás Porque a vos Te vienen chupando Datos de hace 15 o 20 años No puede ser Que te cobran Te paguen A partir de ahora No, no Vos estuviste vendiendo De los datos Que te sacaron Hace 10 años Y te construían Los comportamientos De hace 10 años Te tienen que compensar Por eso Es una El principio De discusión Pero pinta Maravillosa Esto es Polémica del business Y Willy No se fijó Como Anfield ¿Qué hagas? Cero a cero Cero a cero Listo Esto es Polémica del business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Salí de estreno Con personal Llévate un Huawei i5 Lite 2017 A 2.999 pesos O un LG K8 2017 A 4.199 pesos En 12 cuotas Sin interés Además Con club personal Podés canjear tus puntos Por vouchers De hasta 2.000 pesos De descuento Internet para que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Willy ¿Qué pasaba ahí en Canadá? ¿Qué ves? En Quebec En Quebec En Quebec En Quebec Hay una protesta De médicos Unos 700 médicos Protestan Frente a lo que es El Ministerio de Salud De allá Sí Reclamando por el tema De los aumentos Arradiales Acá no sería novedad Tal como estamos Acostumbrados En la Argentina Lo conocemos Pero la diferencia Es que ellos Reclamaron Porque Les dieron Demasiado aumento Segundo Washington Post Que no lo merecían tanto Segundo Washington Post El aumento No fue del 1,4% Tampoco una locura Pero ellos dicen Que en realidad Quieren un sistema De salud fuerte Y ellos prefieren Hubieran preferido Que ese aumento Del 1,4 Le hubieran dado El dinero A enfermeros Le hubieran dado El dinero A los pacientes Porque los pacientes Se les encareció mucho El sistema de salud En Canadá Y hoy Probando Que esto puede ser así Un médico En Quebec Gana un promedio De 403.537 dólares Canadienses al año Poco menos Del 80% En dólares americanos Una cifra realmente importante Impresionante Ahora fíjate Yo me acuerdo esto Viste siempre que decían Que Canadá y Argentina No aparecen Sí, claro Mingo Igual que Aquella vez De Suecia Aquel cuento de Suecia Que una persona Estaciona Su auto En una playa De estacionamiento De su compañía El que llega primero Se va al final De todo ¿No? En vez de estar Cerquita de la puerta Y entonces le preguntan ¿Por qué se va tan lejos? Y bueno Porque yo llegué temprano Y no pierdo el presentismo Quiero favorecer Aquel que llega muy justito Que esté más cerca De la puerta Igualito Gol de unión 0-1 Empezamos mal 0-1 Mamita Qué día Bueno Martín Fierro Conta un poquito Martín Fierro Porque yo me perdí Me perdí un poco de esto Recién hoy vi que venían Los digitales Es una gran novedad Es la primera vez Sí Sucede hoy En Parque Norte Sí A partir de las 21 horas Pero hubo polémica ¿Por qué? Porque Bueno Para empezar Los conductores Es un instagramer Grego Roselo Una influencer También Estuvo en Marcelo Tinelli Bailando por un sueño Se llama Florvinia ¿Qué pasa? Hay 23 ternas Además de algunas menciones especiales Va a haber también Un Martín Fierro de oro El tema Hay muchas categorías El mejor youtuber El más tuitero El más interactivo En instagram El rey de redes Todo esto se basa En el año pasado 2017 ¿Qué pasa? Instagramers Solo instagramers No son además Estrellas televisivas Un poco se enojaron Porque las ternas Están muy mezcladas Lo que dicen es que No hay criterio En las ternas Que están mal hechas Porque meten gente Que tiene popularidad Gracias a la TV O a No sé Como por ejemplo Pampita Marcelo Tinelli Candelaria La hija Que también está nominada Pedro Alfonso Nicolás Vázquez Gente que tiene Marley Que tiene reconocimiento Gracias a la TV Claro Podrían desdoblarla No está mal Claro Lo que dice Belu Lucius Que es una instagramer Muy reconocida Que tiene Un millón doscientos mil seguidores Solo por instagram O sea Ella debe ser actriz Hace videos Graciosos Trabaja con el humor Pero no trabaja en TV Ni en ningún otro medio Solo se hizo conocida Gracias a instagram Como otros también Y ella lo que Le molesta Es que muchos colegas No han sido No fueron tenidos en cuenta Cuando están produciendo material Que suben a las redes Todo el tiempo Y de repente Está nominada Bueno Como yo la nombré Vampita O Sol Pérez Claro Que tienen otra llegada Porque están en la TV Han estado en el programa Marcelo Tinelli Que es uno de los programas Que más popularidad Le da a las personas Famosos Entonces este es el tema Se bajó también otra Instagramer Ah y se bajó Se bajaron O sea No van a ir A la ceremonia No creo que por esto La saquen De la terna Pero ellas no van a hacerse Presentes en la ceremonia Por este motivo Hay que ver si se ganan Que qué dirán Están agradecidas Por la terna ¿Dónde están Los terroristas de ISI Cuando uno los necesita? ¿Dónde? ¿Por qué? Si la mercado Se iba a haber equivocado Ayer dijo Que había una Una alerta De chijadistas Por la reunión Del G20 financiera Que se hace por estos días Para mí que van Para el lado de costas Alguien Lo curioso Es que Esta postura De ¿Cómo se llama? Belu Lucius Belu Lucius Es difícil de decir Belu Lucius Calculo que se debe llamar Belén Es muy probable Que esto va a generar En sus Instagramen Instagramers Muchísimo más De Posicionamiento Que antes ¿No? O sea Debe estallar ahora Obviamente Ella Obviamente Vía Instagram Que es su red Hizo un video Comunicando El motivo por el cual No va a ir a la ceremonia Agradeciendo a su gente Que ya le dieron el premio Por elegirla Totalmente Es una estrategia un poco Sí Claramente Claramente Nada gratuito Y ¿Qué categorías hay? Que está buenísimo eso Mirá Acá tengo algunas Como por ejemplo Voy a leer Porque La mejor fanpage 2017 Tuitero más influyente El mejor youtuber El más interactivo En Instagram Que ahí está nominada Pampita y Cande Tinelli Sí El mejor contenido temático Estrella digital 2017 Que está Sol Pérez Sí Todos la conocen Flor Viña Mica Biciconte Rey de Redes Rey de Redes Ah El que está acá Es un todo terreno Es un todo terreno Que está en varios lados Marley Está nominado Sí Nicolás Vázquez Marcelo Tinelli Pedro Alfonso También hay premio Para la publicidad Mejor Publicidad Sí Online Y hay un mejor medio Informativo Fanny Mandelbaum También está nominada También por Sí Porque tiene Ella está en una radio Que es Online Online Exacto No recuerdo el programa Como se llama Moria Kazan Está nominada No recuerdo en qué terna Perdón Es todo el mismo La misma gente de Aptra La que hace las ternas Sí Aptra organiza Entonces es imposible Que entiendan De qué están hablando Claro Es un problema Es un problema De antigüedad De generación Lo organiza Aptra Y ellos son los jurados No entienden la televisión Imaginate si van a entender Las redes sociales Perdón Seguramente el dato No lo tenés Pero si lo tenés Este me encantaría saberlo Sí ¿Quién financia esto? Porque a ver Hay alguien que esté interesado Seguramente debe estar Google Debe estar Facebook Debe estar alguno de ellos No, no Alguien pone para Ese salón cuesta plata El servicio de comida cuesta plata No, las telefónicas pueden ser Bueno, está bien Pero por lo menos Sé que Crónica TV Es el encargado De difundirlo Mediante toda su plataforma Crónica TV Se está informando En la ambulancia De los caídos Del resto de los medios Crónica TV O sea, cuando van cayendo Viste, van agarrando Se está hablando Crónica TV Le preguntamos a nuestro amigo González Vil Claro Que está ahí Que está hablando Pero se está armando Lo va a televisar Mediante todas sus plataformas Es el que ahí va a estar Por lo menos Con las cámaras Y demás Hoy a las 21 Sí Va a ser más divertido Ver los vivos Que hagan los instagramers Sí, la segunda pantalla Vale más que la primera De hecho, es mucho más interesante Que toda la transmisión Haya sido virtual A que la veas Por los medios tradicionales Sí, totalmente Eso ya es no entender De qué están hablando Claro, totalmente Ché, contame Bueno Mercado inmobiliario ¿Qué pasa? Muy mal El mercado El mercado De la construcción El mercado de la construcción Muy bien El mercado inmobiliario Digamos Pero qué mercado inmobiliario A ver En general O sea Hay poca transacción Sí No tiene que ver Con el dólar No tiene que ver Porque en realidad El dólar ajustó menos Que la inflación Tiene Digamos Hay varias cosas Que están pasando Al mismo tiempo Todavía sigue habiendo Muchísimo dinero Sí Dinero que Es el resultado Del blanqueo Dinero que es el resultado De la cantidad De pesos Que se emitieron En los últimos Diez años En la Argentina Y Porque Hay sectores Que si generaron Y generan riqueza Lo que ocurre Es que va A compras De terrenos Por ejemplo Atesoramiento O esperar A nuevos proyectos ¿Cómo se le llama eso? Landbank Landbanking Sí Ser banco de tierras Claro Un banco de tierras Ser banco de tierras A ver Cuando vos ves El Así empezaron Las canchas de pádel En su momento O las canchas de tenis Vos tenés un terreno Le ponés una cancha de pádel Le sacabas una bajísima renta O haces un playón Para poner autos Una pequeña renta Hasta esperar A que esto se transforme En un terreno De mayor valor La capitalización Sigue siendo buena Pero no se pueden sostener Valores finales De venta De productos Tan elevados Y el costo De construcción Este elevado El costo De construcción Este elevado Siempre era Porque la mano de obra Participaba En un 60 65% Del costo final Y hoy no ocurre Todo lo contrario O sea La mano de obra Siguen valores razonables Lo que lo distorsiona Muchos son los insumos Solo para que se Hay un par de insumos Que subieron Más que otros Seguramente Lo del aluminio Y el acero Va a impactar Pero también Tiene que ver Que Los áridos Y los principales Materiales De la construcción Además de que Son difíciles De importar Son monopólicos En prácticamente Todos los países La construcción El insumo De la construcción Consume Intensivamente Energía Vos para producir Hormigón Hierro Necesitas mucha energía Nosotros tenemos Crisis energética Además el Estado Nacional Con su obra pública Y el Estado Provincial Se lleva Todos los materiales De la construcción Entonces Si vos tenés La manguera Ilimitada De recursos Del Estado Para venderle Cemento Hierro Piedra Camión Cascote Y encima Si no es el Estado Ahora el PPP Ni siquiera De poner el Estado De entrada Exacto Y por el otro lado Tenés A tres pibes Con un fideicomiso Armándolo ¿A quién le entrega Más rápido? Olvidate Entonces Ese es un dato También Y este Estado Que vos tenés Algún poquito Más de posibilidad De que te garpe Que un Estado peronista Sí Y un Estado quebrado Además O un Estado Aletargado Pero La obra pública En este momento Es uno de los pilares De la De la De la voluntad De levantar El PBI Ah Yo pensé que iba a decir La boludez No, no La voluntad La voluntad Ahora En general No está bien Las empresas No están demandando Espacio de oficinas Nuevos Con lo cual Eso está también Muy lento El mundo Cowork Eso funciona Le saca Porque Vamos a explicar A mi mamá Que está escuchando Y a la mía También Es Cowork Bueno Acá el que lo trajo Fuerte O el que lo desarrolló Mucho Fue WeWork Hay alguien Que está haciéndole Sombra Que es Hit Es Alejandro Babiansky Con sus desarrollos Vinculados con Con un concepto Interesante Vos En WeWork Por ejemplo Lo que haces es Comprás Una Alquilás Una posición Si Puedes alquilar Una posición O puedes alquilar Una cantidad De metros Claro De metros Pero vamos a la más sencilla Para que se entienda ¿No? Es decir Yo tengo Vale 5 mil pesos Por mes La posición ¿Sí? Eso que incluye Cerveza Café Servicios Todo Te anda Todo Menos estacionamiento Todo Hasta las impresos Todo Las clases de yoga Todo Entonces 5 mil pesos Vos tenés 10 empleados Son 50 lucas Tenés 200 Empleados Son Pal Yo que sé Y ahí vas Armando Todo Tu Tu modelo Si querés achicar No pasa nada Le decís Che Soltame un par Este mes Soltame tanto En el mundo ideal Es más o menos así A ver A ver Contá Contá Si vos tenés Decí la verdad No porque tienen Está muy bien hecho Pero esencialmente El coworking es Cómo está pensado Porque esto Hacía Regus Hace un montón De tiempo atrás Con oficina Pero Pero el coworking ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que introduce WeWork? Introduce que genera comunidad Networking Claro Hace comunidad Entonces vos tenés Por un lado Ellos le llaman el hot desk Que es lo que vale 5 mil 500 pesos por mes 5 mil pesos por mes Que no tenés un puesto fijo Trabajás en los pisos comunes Donde está el bar Ahora si vos Al mundo que tiene 5 pisos en ese edificio Están hechos Con los mismos muebles De WeWork Pero con la configuración De layout Que ellos dicen Y fijar un contrato De un poco más De más aliento Totalmente Lo cual ¿Qué es lo interesante de ahí? Vos cuando subís A cualquier edificio De WeWork Si vos alquilás Inclusive un hot desk En WeWork Podés acceder A cualquier ciudad del mundo A tener esa misma Cuando estés Como ir a Megatlón Es como ir a Megatlón La única diferencia Es que Megatlón Te fuiste a Mendoza Y ya te cuesta encontrarlo Acá vos vas A cualquier capital del mundo Y hay un WeWork Lo busqueás con la app Con lo cual no tenés problema Si yo te quiero mandar algo a vos O te lo mando por mail O vos directamente Te subo un archivo Y vos lo imprimís En el WeWork que estás O te lo mando yo imprimir Con una clave a ese Y vos haces el pick up De ese informe O sea, tiene un montón de cosas Pero tiene otras cosas adicionales Vos estás haciendo Haciendo el startup De tu empresa Y necesitas Que alguien te ayude Con la presentación Automáticamente Sabés quiénes son Todos los que hacen presentaciones Los que te pueden ayudar en eso Y ahí nomás podés decidir Si le pagás por la presentación Si compartís con ellos Unos puntitos Si sale el negocio O si simplemente De la sende onda Eso es esencialmente WeWork WeWork Lo que tiene como Característica interesante Y que es En cierta forma Un llamado A que Todos los actores Del mercado de oficinas Empiezan a analizarlo Es que es el Después del Citibank Y del Estado De la Ciudad de Nueva York Es el principal Es el segundo Gran inquilino de Manhattan Es el segundo Gran inquilino de Londres Después de la Ciudad de Londres Es el primer Inquilino de la Ciudad de Buenos Aires Después del Estado Nacional Y así en todas las ciudades Donde vos analizás WeWork es el gran inquilino En este momento Lo que hacen es Alquilan grandes espacios De oficinas Y sublocan De a pedacitos Claro Yo hace muchos años Cuando estaba en el banco Fuimos a ver La base La vieja base aérea de Morón Que íbamos a hacer Un barrio en un sector Y había Un auto Un Torino Bastante Bastante complicado Digamos De estado de mantenimiento Y tenía un cartón Arriba que decía Se vende Entero o trozado Y cuando yo me quedé Me acerco al tipo Le digo ¿Cómo está de papeles? ¿Qué papeles? Me dice el tipo Claro O sea No tenía directamente Dice ¿Y cómo es esto? Claro Entero Te lo vendo en 500 dólares Dice Y si no te puedes llevar las piezas Si vendo las piezas Me llevo un tiempo más largo Pero le puedo llegar a sacar 3000 dólares Es la esencia del real estate Sí señor Ese es el concepto básico Del mercado inmobiliario Y ahora Se puede vender entero O trozado Así hacía mi suegro hace 50 años Con los loteos Claro Exactamente Claro Vinelli Sígaro Lucchetti Donofrio Donofrio Y finca propia Lo hizo Colomino Exactamente Y así Irza Después tenés otro concepto Que es el concepto Un intangible De cuánto vale un portafolio O sea ¿Qué vale más? Una sucursal De una cadena De hamburguesas O la cadena entera De hamburguesas No el negocio Sino la cadena de locales De esa hamburguesa Pagándote la renta Ahí hay un concepto adicional Que es el goodwill Que es el intangible De cuánto valen Todos esos productos juntos Entonces Ahí depende Qué tipo de negocio sea Justo que Para engancharlo Con lo que arrancaste Hoy la rada del programa De los M&A Cuando haces un trabajo De evaluación Para un M&A De un activo Hay un valor intangible Además de la marca Además de la presencia La penetración de mercado Que es esto Que es el portafolio O sea Tener un shopping Es un mal negocio Tener una cadena De shopping centers Es un negocio ¿Y por qué Tom es un solo shopping? Bueno Porque siempre se empieza Vos sabés que Los votos Los pesos Y los hongos Se juntan todos de a uno Los shoppings también Buena definición Porque me pareció No se pueden hacer Die shoppings juntos No, ya sé Pero vos le ves Buña de guitarrero Para hacer más Sí Sí, juntaron guitarrero Sí, juntaron guitarrero De todos modos Es un negocio distinto Uno solo más A ver El punto es que No hay espacio Para tanto tampoco Porque está cambiando El negocio Sustantilamente Está cambiando mucho El negocio Está cambiando muy fuerte En particular El problema El problema De los shopping Sobre todo Los suburbanos Es que Si vos analizás El componente Del habitante Del club de campo No es una persona Que gaste mucho En artículos De lujo No es una persona Que gaste en ropa El marido Sale a trabajar Él gasta En la misma ropa Siempre Y la mujer Está con ropa De deportes O medio de fajina Porque va a buscar A los chicos Y si trabaja Tiene la misma rutina Que el marido Totalmente Con lo cual En la semana No están en el mall Exactamente Que tiene un nombre Hoy la ropa Que todos compramos Cuando viajas Tiene un nombre Ya muy simpático Que es el Cheap Chic Y es que Digamos Porque en la quinta avenida Vos tenés Las que salvaron En la quinta avenida Son los Cheap Chic Stores Que son H&M Zara Uniclo En Miami Ross Claro Bueno Ese ya es Es muy bajo Es el Preforless Pero que es Vos tenés Una cartera O zapatos de marca Un jean Por ahí te compras El jean De diesel Pero después Te pones Una chombita De H&M Hecha por Dos chicos En Camboya O por un barco Factoría No se sabe dónde Y esa ropa Dura entre Seis meses Y un año Con toda la furia Después se destruye No sirve más Propongo algo Para la próxima Entrada de Mingo Que le hagan Un subtitulado De abajo Para los que nos están Viendo por TV Porque hay ciertos Términos Esto me hace acordar A Gabriel Grifa El creador de Apertura Cuando hicimos La revista La City Cuando hicimos La revista La City Me dice Che Claudio Vamos a ponerle A las secciones Nombres que no sean Inglés Porque Apertura Es muy inglés Y en la City No Digo bueno Está bien Y empezamos A redactar Las secciones La primera dice Che tenemos que hacer Una que llame Capital Markets Y una que llame Bols and Bears Y otra que llame Tomston Y digo ¿Vos sos boludo? ¿Te hacés? Me decís que lo haga Y así que bueno Es un mingo Mingo ilustrado Hay un chiste Hay un chiste muy gracioso De dos amigos En un bar Charlando españoles Y dice No bueno Estoy trabajando Tengo ahora un meeting Porque vamos a hacer Un outing Con un coaching Y todos Y entra un inglés Y le pregunto En inglés Donde está el baño Y le dice En español Tío En español Dice El baño Bueno Te dejo Porque tengo Un call En 5 minutes Pero bueno Claudito Dale ¿Empezamos con la petrolera? Con la de acero ¿Cómo te gusta? No, no, no Vamos a empezar con esa Después hacemos un poquito De aceite Aceite y petróleo ¿Qué te parece? Está lindo Vamos a cambiar figuritas ¿Por qué no le dieron Mucha bolilla A las redes sociales Ni a los medios? La Secretaría De Comercio De los Estados Unidos La Secretaría De Comercio De los Estados Unidos Anunció que Las empresas Argentinas Que produzcan Acero Y aluminio De China Van a poder Solicitar Expensas Para poder Ingresar Productos Hacia los Estados Unidos El mecanismo Que se estableció Es el siguiente Un comprador De Estados Unidos Tiene que pedirle Él A la Secretaría De Comercio Americana Decirle Mire Voy a comprar Atechein Ovaluar Tal producto Porque lo necesito Y entre 60 y 90 días Le dan la autorización Esta es la noticia Averiguando un poquitito ¿Qué es lo que pasa? Vos vas a la Secretaría De Comercio De Estados Unidos Le decís Tengo una orden Quiero comprar un tubo O quiero comprar una chapa O quiero comprar aluminio Y lo primero que terminan Y te dicen ¿Y por qué no puede Comprarla acá? No, bueno Resulta que ¿Y qué problema Hay con el Prorector Estadounidense? Entre 60 y 90 días Es para que vos Hagas el descargo Para poder Conseguir Que el funcionario Te diga Puede importar Hay sectores Donde se puede Programar una producción A 60 o 90 días Pero hay sectores En donde no se puede Programar con tanto tiempo Con lo cual Nadie está brindando En Techin Nadie está brindando En Aluar El gobierno está brindando Porque dice Nosotros lo conseguimos En realidad fue al lobby De Techin Que lo consiguió Porque Techin Por otro lado Pidió Respetar la nafta Y poca gente Se acuerda Que Techin Tiene Una Una celería Gigantesca En México Le vende desde México Claro Techin no tiene problema Vende desde México Y si no Y otra en Canadá Con lo cual No es siempre Pero guarda Trump había puesto Barrera también Para la gente En lafta Se estaba solicitando Que el nafta No lo tuviera Está en una reunión Diplomática al respecto Pero Digo Lo que estaba tratando De pedir Lo que quería hacer Pro roca Era muy sencillo Que los lugares Donde tiene planta Tuvieran excepción Ya lo consiguió Con México Ya lo conseguí Con Canadá Lo cual Lo que conseguí Con Argentina Lo único que le falta Es conseguir Alguna veña de Brasil Que Brasil Ya dijo Que no va a negociar Que se va directamente A la OMS Con lo cual En ese tema El gobierno Cree que metió en un gol Pero viste Alguien Puso unos mangos Para que el arquero Se ponga contra uno Se ponga contra uno De los palos No sé Esto es Polémica del Business Aquí Yo Quiero hablar un poquito Del Santander Muchos cambios En realidad Es una tendencia Que se viene dando En todos lados En el Santander Algunos dicen Es producto En la Argentina De que le está costando Y mucho Digerirse al City No Esto ya venía pasando Afuera Emilio Botín Cuando era presidente Falleció Cuando fue el creador Del Santander Siempre tenía La política O la decisión De que Los empleados Fueran subiendo Dentro de la estructura Y que siempre Esto lo hace mucho Ford ¿No? Es decir Que siempre Busca el recurso interno Y dan posibilidades A los que están adentro Cuando muere Emilio Botín Y toma el mando Ana Patricia Botín Su hija Dijo Nosotros vamos a A elegir A alguien de adentro Siempre y cuando Sea mejor Que el que vamos a poner A competir Con el de afuera Ese es un cambio Estratégico Muy importante ¿Qué fue pasando En Latinoamérica? Empezaron A aparecer jugadores Digamos Ejecutivos No Santander Dentro del organigrama Santander Y aquí Hubo Tres o cuatro movidas Interesantes Para analizar La primera Luismi García Morales Histórico 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 Por 17 años ¿No? El director comercial Del Santander Se retira del grupo Va a ser Ya En ciclo Hace mucho tiempo Y va a ser Su propio proyecto Se está definiendo Quien va a estar En el área comercial ¿Por qué? Porque si bien Hay alguno Que está interino Pío Rueda Algunos me dicen Que Estaban dejando La posibilidad De que el lugar Surja Después de una noticia Que conté el sábado Porque no quería dormir Que me parece Muy relevante Gastón Botasini Es el CEO De Falabella Financial Services O sea El banco De Falabella ¿No? Tipo joven Con Sanbrendans Con Con Harvard Con No me acuerdo Que otra universidad Que ya me va a salir Y Y bueno Y trabajo allí En En Chile Va a ocupar el cargo Nuevo cargo De CEO Del Santander Que no estaba Lo crean ahora Y que va a reportar Al presidente Enrique Cristofani Que tal vez sale Del día a día Y va a ser La cara Del banco Por supuesto El reporte Con Madrid Digamos Pero No tanto En la función Operativa Que va a ser manejada Por Botasini No me parece Un tema menor ¿Por qué? Porque Botasini Viene del palo financiero Pero Del lado Del consumo Y segundo Punto fuerte Es una persona Joven Me parece Que la idea Que está teniendo El Santander Es decir Lo más rápido posible La banca digital Ya en España Lo están desarrollando Con el Open Bank Y acá está Tratando de llegar A armar Un modelo De banca digital Que de por sí Ya es bueno En el sistema Propio que tiene Eso lo dice Mi mujer Porque Yo no Tengo Yo uso muy poquito La parte De la banca digital Ella paga Todo Y dice Que buenísimo El online Entonces Me parece Que es un tema Relevante Es uno de los pases Para mí Más importantes Del año Es decir Desdoblar La La función De Enrique Cristofani Con un CEO Y con un CEO Joven Marca Una señal importante Porque Santander Es uno de los grandes Bancos de Argentina ¿Cómo van a jugar Pero además Tiene la edad Para El retiro Que no se va a retirar Enrique Cristofani Pero aparte Está preparando La persona Para cuando Llega el momento Fíjate que Oscar Correa No se retiró Del banco Todavía está Y también Sergio Galván Ha sumado Nuevas obligaciones Le acaban De dar Toda la parte De los fondos Comunos de inversión Aparte de comunicaciones Suma la parte De Vuelve Vuelve a los fondos Lo cual es importante Porque tiene Más de 140 personas Más a su cargo Igual el cambio Es estructural Desde que asumió La presidencia Del grupo Ana Claro Se ve que Todavía Le guardaba Rencor al padre De viejas historias No y aparte En el cambio Generacional Por esta estructura Que contó bien Claudio De mantener Y que la gente Hiciera carrera Había generado Una cúpula directiva De muy alta edad Entonces lo primero Que hizo Ana Botín Es buscar Un cambio Generacional Con ella misma Entonces hay toda Una remodelación Muy importante Y aparte Hoy el sistema bancario Tiene tantos desafíos Que si no tenés Pibes de 30 años O 20 y pico de años En algunos puestos claves No entendés lo que pasa No lo vas a poder entender Hacia la de Aptra En un ratito Bueno Vamos a dar una vuelta Título De De Willy Tenemos un invitado El otro título Estuve analizando Un poco el proyecto De ley de aborto Y tiene algunos puntos Que pone los pelos De punta A la medicina Prepara El quinto Título de la obra El arrepentido De Google Tristan Harris Sí, está bueno Título de Domingo Habría que hecho El comentario anterior Del foro Que se está haciendo Que comienza en Mendoza Ahí está Título de qué rutina Hoy Y el Grupo Ignano O Grupo Seido O Cristóbal López Comunicaciones ahora Es prestigioso O no es prestigioso Lo vemos en un rato En esto que es Polo en Calvines Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com ECO 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 Nos estamos recuperando ¿Los bosteros o no nos estamos recuperando ¿Los bosteros? Estamos deprimidos todavía Estamos tratando de salir Alguna vez nos tenía que tocar Veníamos muy golpeaditos Yo siempre digo que los hinchas de Boca Son insufribles Porque cuando ganan son insufribles y cuando pierden son insufribles Me parece que tiene más contraindicaciones lo de arriba No sé por qué Tengo más amigos de Boca que de arriba Presente Willy, presente Yo no voy a dejar que se presente solo Pero hoy acá con nosotros está Jorge Anro Que aparte de ser secretario general de APUBA Que es el gremio de la universidad De Buenos Aires De gremio personal no docente de la universidad de Buenos Aires Y tiene un montón de títulos más Que él va a contar cuáles son Nos conocemos hace más de 20 años Tenemos una buena historia juntos Y Jorge aparte es un gran directivo De Boca Juniors Claro, por eso le dije Entonces hoy le dije Yo hoy estuve a un tris A un tris no En realidad lo llamé también a Gustavo Silicovi Gerente general de River Para hacer un poco telefónicamente Una charla respecto a lo que pasó el miércoles Sin saber en ese momento El resultado del partido Pero Gustavo En este momento está iniciando sus vacaciones Rumbo vaya a saber dónde Con lo cual lo perdonamos Y quedamos solamente con Jorge Hoy por la charla Pero yo me gustaría que se presente Jorge Yo tengo un montón de preguntas La verdad que un tipazo a Gustavo Silicovi El gerente general de River Una cosa hablando de Boca Que me parece que es un dato no menor Cuando River Yo miro otra cosa Es más, el 3 de abril Si vas a la inauguración del museo de Boca Me toca conducir La diferencia entre Boca y River En términos de comunicación Cuando perdés Cuando River pierde el primer partido Contra Jorge Wisterman Al otro día Empezaron a aparecer Desde el club Twitter y todo Con situaciones donde uno se caía Y se levantaba Boca estuvo un día paralizado Después del partido Y ese segundito que da de paralizado Se te disparan un montón de cosas Cuando a Boca le pasó La última situación complicada de Centurión Boca reaccionó bien Justo hoy Centurión con esta Boca reaccionó bien Porque al otro día Ya estaba Cardona River estratégicamente Hizo algo impresionante En el tiempo del doping Con el doping Fíjense la secuencia Bien interesante Lo que hicieron Porque a simple vista Si vos no lo seguís No te parece que pasó así River tiene un problema Un viernes Con el tema del doping Que decían que eran siete Que eran tantos Me parece que eran más que dos Pero no importa El sábado explotó todo El domingo fuerte El lunes anuncian Que vino Escoco No sé el orden Pero El martes Que vino Pinola El miércoles Que vino Lux El jueves No me acuerdo Cuál fue el otro jugador Enzo Pérez El viernes Los presentaron A todos Y el sábado Venía la despedida De Cabenegui El domingo Sábado Lanzamiento De la despedida De Cabenegui Domingo Partido de Cabenegui Lunes Que lindo Que tuvo Lo de Cabenegui Y el martes River va a jugar A Olimpi Y todo eso Y fíjense Como dilató Y aguachicó El tema Del doping Que tema La comunicación No Es fundamental Por supuesto De como se transmiten Las cosas Las cosas pasan Pero pasan De una manera De la otra De como se transmiten Y como le llega a la gente Eso es fundamental Y es cierto Boca arriba Tiene diferencias Como decía Recién Willy El hincha de Boca Es insoportable Cuando gana Y también cuando pierde Yo realmente El jueves Después del partido El miércoles Estaba deprimido De verdad Yo tuve casualmente Ni te llame No, no No hubiese tenido el teléfono Tuve casualmente Al otro día Las elecciones De mi sindicato De Apuba Yo me Anécdota En Apuba Se votaba el 14 De marzo Ya estaba convocado En los diarios En todos lados Como corresponde Y cambié la fecha Para el 15 Porque yo me iba A Mendoza Así o así Por marco de mis elecciones No iba ni a votar Yo era general Secretario general La paso La paso No, por eso Créamelo que es así Tuve que explicarlo Públicamente Que era así El 15 Se hicieron las elecciones Yo el 14 Me fui a Mendoza Volví a Buenos Aires A las 3 de la tarde Destruido Llegué a mi casa Que vivo a 4 cuadras De la cancha River De Aro Parque De Aro Parque Fui a mi casa A las 3 de la tarde A las 6 de la tarde Yo tenía que votar Antes de las 8 No tenía ganas De ir a votar Y llamo a mi secretario De prensa Porque se había organizado Un acto Por el triunfo Que íbamos a ganar Y le digo Hugo ¿Podemos suspender el acto? ¿Por qué? Porque estoy deprimido No tengo ganas De ir a festejar nada Es un papelón De la gente citada Se compró la comida Y yo quería suspender El acto realmente Fue solamente 2 a 0 Dejémonos a joder Es un juego Es un juego Pero ¿sabes lo que pasa? Yo cuando vos decías La diferencia No sabemos perder Porque no estamos Acostumbrados a perder Ponele Ponele Sí, ponele Ponele que eso Yo me acuerdo Una vez Está muy bien Igual era la Champions Yo te digo Vi la copa Era la Champions Ah, la copa Era perder con Río Innecesaria Para los dos Sí, sí Innecesaria Ninguno de los dos Sí, porque en realidad Castigaba más a que perdía Que beneficia a la que ganaba Dirigente que no iba a jugar La copa Nadie quería jugar La copa esa Se intentó suspender El partido Porque cualquier Erdote condiciona el año Pero yo me acuerdo Bianchi una vez En el año 2004 Con Bianchi ganamos todo Y en el 2004 Perdimos la final Un partido en Colombia Con el 11 Carlos Sí, claro Cuando se pierde Estaba en la cancha Después del de River Después del de River La semifinal Le ganamos a River Por penal en la cancha de River Que yo estuve ese partido Con Bianchi de Boca No era directivo Voy a Colombia Y perdemos Y ese partido Termina el partido Y Boca se retira A la cancha El equipo se retira El técnico se retira Y después los periodistas Lo critican De por qué no se quedó Porque iba a recibir El primero por su campeón Y Bianchi dijo Nosotros no estamos Acostumbrados a perder No sabíamos Que nos teníamos que quedar Y bueno Lo de Boca somos así Esta vez Boca se quedó Sí, esta vez Boca se quedó Y estuvo bien Sí, está bien La verdad que Creo que corresponde Pequeños detalles A mí lo que me llamó la atención Las declaraciones Del mellizo Que dijo No, no llegaron nunca Un partido terminado a cero Alguna vez te llegaron Yo no lo vi partido ¿Por qué no lo vi? Porque me pone tan nervioso Yo me fui a ver Silvio Soleil No, yo sí lo vi Y es verdad Llegó pocas veces Los dos llegaron pocas veces Fue eficiente Fue muy eficiente Ahora es muy loco ¿No? Los últimos dos partidos de Boca La figura en los dos En el de River Y en el de ayer El arquero Sí, sí, sí Bueno, a River Hacía falta un arquero Sí Bueno, voy a Cambio un poco Sí, Daniel Pero medio segundo Daniel Rosamilia El Vapro Dijo algo interesante Sobre el tema de Arman Una pavada, ¿no? Una cosa es tener Un buen arquero Y otra cosa es tener Un gran arquero No es lo mismo Claro, no es lo mismo ¿No? Que es un pequeño detalle Vamos, laburemos Ya hicimos la cuota De Superclásico Ya te felicitamos, Mingo Listo Yo podría hasta No haberlo hablado Pero era La dejaron ahí Pecando un poquito Igual viste que yo no jodo a nadie Es verdad Yo tengo Algunas preguntas, Jorge Me preparé hoy Porque digo No voy a hacerlo Sin prepararme un poco Y la pregunta era Para un Un hombre Del sindicalismo Como vos Con tantos años de esto ¿Cómo ¿Cómo juega el tema De liderar Y conducir grupos humanos Con tantos cambios culturales? ¿Cómo ¿Cómo te ayornás a eso? Es una pequeña pregunta ¿Tenés Whatsapp? Sí Tengo Whatsapp ¿Tengo Whatsapp? ¿Instagram? También Lo habría hace un mes Lo hace un mes Me he resistido muchísimo Pero sí El primer tipo que se lo anotó Fui yo Sí Es uno de los primeros Cierto Yo llevo 24 años Voy a cumplir en abril Que estoy al frente del sindicato Cuando llegué Era un tipo muy joven Cuando yo llego al sindicato En el sindicato Había un teléfono celular Esos teléfonos ¿Te acuerdas? Los ladrillos Sí, sí, sí El ladrillo El mobicom ladrillo Que era del sindicato Yo era el secretario general Lo agarré como propio Y lo usaba Lo había comprado El secretario general anterior Para la campaña electoral Recién lo había comprado Perdió las elecciones Y quedó Sí Lo empecé a usar A mí me sacaban volantes Criticando de por qué tenía celular Miren el país La sociedad que yo Cuando yo empecé El secretario general del sindicato Vivía Era un motivo de crítica Bueno, eso provocó Todas las evoluciones Y todos los cambios que hay Son cambios, como decís vos Sociales, culturales Educacionales Que existen Y es difícil Hay que adecuarse Cambio por cambio Y los parámetros De comportamiento De un dirigente sindical Como de un dirigente político Universitario Tienen que adecuarse a la época Porque si uno se separa Se quiebra la realidad ¿Cómo se arma una lista hoy? ¿Cómo es el mix Con gente más joven? ¿Cómo incorporas? Porque me parece Que es un temazo Es todo un tema Yo creo mucho En la renovación Un tipo que hace 24 años Que está en el sindicato Parece una contradicción Yo creo mucho En la renovación Cuando nosotros ganamos El sindicato Ganó una generación a otra Los compañeros Que estaban en el sindicato Anteriormente Tienen un promedio De 60 años Y nosotros Tenemos un promedio De 40 para abajo Yo tenía 35, 36 años Entonces una generación Desplazó a la otra Yo entendí Del primer día Que esto no nos podía pasar Y que teníamos que generar cambios Cada 4 años Que teníamos elecciones ¿No? ¿No? ¿No, 95? ¿Eh? 94 94, sí, sí Yo era secretario general Del consejo académico De arquitectura Ah, mirá Tengo muchos años De vida universitaria Así que tuvimos alguna vez Una cosa muy interesante Voy a contar Mi secretario Se enfermó de sida Y obviamente Él no podía decirlo Porque no llegaban Los expedientes Yo me daba cuenta Que cada vez Teníamos menos expedientes En el consejo directivo De la facultad Y era porque la gente Creía que se contagiaba Con pasarse los expedientes Tuvimos una reunión Con Apuba Porque era Un compañero del gremio Y con la facultad De medicina Y con el Muñiz Armamos un programa Y dimos charlas En todas las facultades Sobre con qué cita Transmitías el CIDE Con qué no Cuando no se sabía Todavía demasiado Y gracias a eso Este chico Hasta que estuvo Ya en sus últimos días No pudo trabajar Pero no usaban La computadora No usaban No era computadora Era el procesador de texto La máquina de escribir Es eléctrica Que escribías Y después imprimía todo Era una cosa Pero fue una experiencia Muy interesante eso Y la otra experiencia Que tengo con Apuba Yo cuando fui secretario General del centro Teníamos una revista Que tenía Las bolufrases de arriba Compartíamos edificios Con los Vergara Con sociología Y una de las cosas Que siempre decíamos Eran los no docentes ¿Son no jirafa? Los no docentes Porque definir a alguien Por la negativa Es como un poco Es increíble Que con tantos años De democracia No se haya podido Cambiar la designación Que el BD Lo del empleado administrativo De la universidad Como no docentes Como que yo no soy No mujer Yo soy una mujer Yo te voy a dar una cosa Que yo luché Muchísimos años Para revertir esta situación Desde un lugar diferente Para mí Y esto ya está instaurado Hoy por hoy En la universidad En Argentina Y en la UBAN En particular El no docente Dejó de ser Una palabra negativa Y separada en dos No docente A ser no docente Todo junto y con mayúsculas Esto lo aprobó El consejo superior De la universidad De Buenos Aires A propuesta nuestra Porque yo ya lo tomo Como una identidad Yo como te decía Antes de empezar el programa Fui hijo Y nieto de no docentes Entonces para mí Ser no docente A mí me sonó siempre Como decir Ser arquitecto O ser médico Era ser no docente Yo crecí pensando Que la palabra no docente Era una sola palabra Cuando después me enteré Empecé a trabajar Fui no docente Y trabajé Empecé a pelear Dar esa pelea Contra el mundo Era no docente negativa Y logré hace Tres años No más Que el consejo superior De la universidad Lo reconozca como palabra única Palabra propia Y hoy todos los expedientes De la Universidad de Buenos Aires Cuando se dirigen A no docente O no nombran Hasta el estatuto universitario Figura la palabra no docente Con machucla todo junto Qué divertido Vos sabés que Hay un caso Que no tiene que ver Pero tiene que ver Y es el de Pinin Farina Pinin Farina Era un hombre Que se llamaba Giuseppe Farina Que era diseñador Giuseppe Y entonces Le decían Pinin Pinin Y se instauró tanto El Pinin Farina Que su hijo Cuando muere su padre Va y se cambia Él el apellido Y se pone Pinin Farina Es que me parece Tip Que da Bueno Willy Pregúntele Otra entrevista Otra pregunta Perdón ¿Qué pasó con el proyecto De clínicas? Explicar a mi vieja A ver dale ¿Eh? ¿Qué es el proyecto De clínicas? Del hospital de clínicas Ah del hospital de clínicas Ah bueno El hospital de clínicas Es un hospital nuestro Conocido Es muy popular Que tiene un edificio Que son 12 pisos para abajo Tres para abajo Hoy un hospital público En el mundo entero Yo estuve en Europa Y conocí hospitales De Barcelona De Madrid De Roma Y son todos hospitales De tres pisos horizontales Entonces había un proyecto Dando vuelta De hacer un hospital nuevo Este gobierno había aprobado La propuesta Se había hecho un acto La verdad No aparecen los fondos Para hacerse Hoy por hoy Si a mí me preguntás Si se va a hacer Creo que no se va a hacer nunca Sí En un primer momento Además se aprobó En el consejo superior La venta del edificio Bueno Se aprobó en el consejo superior Entregar el edificio viejo Para hacer el nuevo De ahí salían los fondos Después hubo un conflicto Político interno Se terminó diciendo Que el edificio no se vendía Que iba a quedar en la universidad Que era un monstruo Muerto Un monstruo muerto Porque es un edificio Imposible de mantener La cosa que Se ha conducido A los ascensores Claro Asensores Fue un problema histórico Del hospital Y la verdad Que el proyecto está ahí Está aprobado Por el consejo superior Como bien decías vos Pero hoy no está El presupuesto para hacer Se está buscando La posibilidad De que venga alguien A invertir A cambio de Puede gerenciar el hospital Pero aquí no venía Pero imagínate Que no venía A este país A un hospital público De la universidad De Buenos Aires Universidad autónoma Que maneja sus reglas A invertir Muchos millones de dólares Para recobrarlo En 10 años Porque a lo mejor En 4 cambia al rector Y anda a cantar La Gardel Es muy difícil Que esto pueda pasar Es improbable Es improbable Sí, muy improbable Dale, una más Dale No, dale Una más Si puede darme una vueltita Dale Esta pregunta La hizo mi hijo Federico Para que te la haga Vos la conocés Si tu carrera sindical Te hubieras llevado Del lado A las entidades deportivas Y tuvieras que defender A los trabajadores De River en Desmedro De River en Desmedro Los de Boca ¿Qué haría? Es una pregunta difícil Pero igual Si me hubiese llevado Seguramente Los defendería Lo que pasa Que nunca lo hubiese hecho Nunca hubiese llevado A ese lugar No lo haría Ni lo volvería a hacer Totalmente Dame una vueltita Te podés quedar ¿Te podés quedar? Sí, sí, sí Por supuesto Hablamos un poquitito Ya pasamos con el Martín Fierro Digital Martín Chips Para ser más moderno ¿Qué es eso? O Martín Up No, porque además Son premios A la producción digital No a la producción televisiva O cinematográfica Martín Digital Martín Martín No, no es que lo organiza No, ahí tenés una marca Tenés una marca Que es Martín Fierro Que no tenés que explicarla Ahí está el de oro O sea, no sé Se lo llega a llevar Sol Pérez No, Martín Fierro No, pero por favor No, Martín Fierro Hay gente que hace videos Pasadoras editando Se rompe la cabeza Pensando qué hacer Hay mucha gente Que le ha roto la cabeza Ver el tiempo con Sol Pérez También de mañana No, yo reconozco Que ella debe entrenar un montón Para tener esa figura Pero bueno No sé No está todo mérito ¿Qué pasó con el arrepentido de Google? El arrepentido de Google Se llama Tristan Harris Es un chico joven Que trabajó tres años Para esta empresa Es un ingeniero informático Sí Pero él en un momento Después Ni bien entró a trabajar Quería como que la empresa Tuviera otra ética ¿No? Otras Otros métodos de regulación En su uso Pero no pudo Instalar su idea Y por eso dejó de trabajar en Google Y ahora intenta concientizar A la gente Y también tiene una app Que él creo Obviamente Esto no queda solo Obviamente ¿No? De Dolobus no tiene nada Dale Son mentes brillantes O sea No pierden el tiempo Pero justamente habla De que para estas grandes Empresas Como son Apple Google Bueno Netflix Que está teniendo un problema Importante ¿Cuál? Facebook ahora está con un problema Renunció el jefe de seguridad Ah, mira No, no Así que sí 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 Para ellos Lo que buscan Es justamente Nuestro tiempo ¿No? O sea Que nosotros Con nuestro tiempo Estemos Dentro de esa red O dentro de esta plataforma Y que Nosotros tenemos que empezar A ser conscientes De que somos productos Que ellos nos ven como productos Sí Porque hace todo Un estudio De que Se calcula Esto lo hizo Apple Un estudio Y otro Otro número Lo tiene Google Que de 80 veces A 150 veces Una persona Desbloquea su teléfono Por día Por día Claro Por día Esta conducta Que es adictiva Modifica La vida De las personas Pero también el vínculo ¿No? Con la familia Con los amigos Da un montón de ejemplos Como en un bar O en una cena Todos tenemos El teléfono al lado Y solo por el hábito De desbloquearlo Y ver Es algo que ya no podemos evitar Creo que nos pasa a todos Hay gente más adicta Que otros 150 veces promedio Sí Por día Mira una persona Sí Como cada otra La audios son por hora Yo estoy arriba De promedio Definitivamente estoy arriba El 4% del uso De mi celular En el día de hoy Fue para bloquear Y desbloquear El teléfono El 33% En el Whatsapp Si vos fijás En la batería Te dicen que lo usás Ah mira vos Perdón Ayer fui a cenar Con mis 6 nietos Y estaban los 6 con el teléfono No pude hablar con ellos En realidad En realidad Ya está estudiado El tema El celular Es un ansiolítico No es un aparato De comunicación Entonces Ocupa el espacio Del silencio En vez de ponerme Frente a frente A Estefano Los dos en silencio Mirándonos Es insoportable La atención Del silencio Entonces ¿Qué hacemos? Nos hundimos En un celular Para cualquier cosa Entonces Por eso también Sorprende mucho En lugares como En Twitter O en Instagram Que hay gente Que tenga 7.648 personas Que siguen No hay forma De poder seguir A tantas personas Porque Pasan y pasan Y pasan Cientos de miles De informaciones Entonces No estás viendo Nada de nadie No Claro Lo importante Es Ocupar el tiempo Y mirar Lo importante Él dice ya Es deslizar el dedo Y quedarse ahí En ese En ese Momento Muerto Él dice que es Tiempo mal gastado Pero ¿Qué pasa? Esto no pasa Porque sí No es que las personas Todos los seres Los billones de personas De repente se vuelven locas Y hacen esto Esto pasa porque Un montón de mentes brillantes Como la suya Piensan un montón De tácticas Para que estas redes Para que estas plataformas Sean tan atractivas Y para que nosotros Tengamos esta conducta Y no la podamos Cambiar Y él lo que propone Es una nueva tecnología Él que Da el ejemplo Por ejemplo Que En McDonald's Antes no se vendían No se vendían ensaladas Porque el consumidor Exigió una opción Más sana Tuvieron que incluir Ensaladas en el menú También da el ejemplo De Walmart Que porque el consumidor Exigió Ellos tuvieron que Empezar a vender Productos orgánicos Él lo que pide Es que los consumidores De estas redes De estas De esta tecnología Exijamos Una nueva legislación O sea Que haya como Reglas de uso Pero de parte De las mismas empresas Por ejemplo Netflix Tiene reproducción automática Vos terminás de ver el capítulo Y tal Decís Bueno No voy a ver un capítulo De esta serie Y me voy a dormir No voy más Termina el capítulo Automáticamente empieza el otro Y lo ves Y automáticamente el otro Y lo ves Y te terminás acostando A las 3 de la mañana Diciendo No puedo creer Voy a dormir 4 horas Y yo estaba cansado Es muy interesante Un día Lo escucho Al presidente del Real Madrid Florentino Pérez Diciendo Yo compito con Disney No compito con el Barcelona Porque una película Dura 2 horas Y un partido Dura 2 horas Yo tengo que lograr Que la gente Venga al Bernabéu Y no se compre No vaya a Cinemark Tengo que lograr Que compre Una buena de Canal Plus Y no uno de HBO Un día El presidente de Adidas Dice Yo compito con Netflix Porque si la persona Mira la película No sale a correr No sale a caminar Y no gasta las zapatillas Y le preguntan Al presidente de Netflix Con quien compite Y esta fue la mejor definición Que escuché De las 3 Está buena la de Real Madrid Está piola La de Inteligente La de Adidas Y el presidente de Netflix Dice Yo compito con el sueño Sí, claro Definitivamente El competidor es el sueño Es que esto mismo Decía Tristan Que estas grandes empresas Dicen No, mi mayor competidor No es Facebook No es este Es la almohada Y los buenos hábitos O sea, que el tipo Quiera salir a hacer deporte Que tenga ganas Que comerse un asado Con la familia Pero sin estar Conectado Al teléfono O pidiendo una serie Pero no es un problema De marketing Es un problema De condicionamiento psicológico Es que estas Tácticas Que estas mentes Desarrollan Hacen que Cambiemos la conducta Cambiemos Nuestra psicología Jorge ¿Vos qué decís? Mirá, yo te iba a preguntar algo Si tenía que ver Bueno, dale vos Y después yo te pregunto algo Yo iba a dar una opinión Con respecto al tema Yo me acuerdo que yo Cuando era más chico Más joven Yo entraba a mi casa Y prendía la televisión Solo Con gente Me sentaba a comer Y prendía la televisión El zorro Los tres chiflados El zorro es mi principal Mi principal serie La miro todavía Al mediodía Cada que pueda Pero era un hábito Era prender el televisor Hoy por hoy Yo me doy cuenta Que entro a mi casa Y ya no prendo el televisor Pero me siento en la sillón Y agarro el teléfono Y empiezo a mirarlo Automatizando Ahora Esto es una realidad Yo lo que siempre digo Que Como decía Perón La única verdad Es la realidad Entonces La realidad No hay que criticarla Hay que ver Cómo se la mejora Entonces Muchas veces Uno se pone Desde el aspecto Yo digo a veces Dogmático Esto está mal Pero está mal Pero yo también lo hago Y está mal Pero hay que meterse Y hay que tratar De encontrar Cómo saca provecho Beneficioso O bueno A una situación Que está Y está instalada Y en los chicos Está instalado Como algo No se imaginan Sin un chico De 15 años No se imaginan Sin un teléfono No hay manera De que vean nada Si no es el teléfono Mi hija Por ejemplo Otra vez Estábamos mirando Un programa de televisión Miraba el programa Por uno de los que Estaban en el programa Que estaba pasando Por Instagram En directo Lo miraba por ahí No lo miraba Por la pantalla Que estaba en la pared Bueno Si uno no sabe De Cuba Esa realidad Uno no asume Que es la realidad Y desde eso Hay que sacar Un provecho bueno Va a seguir existiendo Cada vez más Antes La realidad Era la familia Después la realidad Era la ventana Después la realidad Era el viaje Hoy la realidad Es la pantalla En algún momento La realidad Fue el libro Lo que está cambiando Es la visión Era afuera Por eso estaban Los mitos Y las leyendas Que eran La idealización De lo que estaba Por eso estaba Colón decía Que cuando se acababa El agua Había unos elefantes Sosteniendo el mundo Entonces decían Esas carabelas Se van a caer No van a llegar Nunca a China Siempre el hombre Trata de generar Una concepción De la realidad Hoy se lee Más que en cualquier Otra época En la historia Porque uno lee Los contenidos Del celular Y uno está En más contacto En el mundo Que en cualquier Otro momento De la historia Porque nos tuvimos Que bancar A una persona Que transmitiera Que viniera de China Para que le dijera Que existían los chinos La imprenta La pólvora Los fideos La pizza Que los sanitarios Romano parece Pero este Hoy ya directamente Uno puede tener Mi amigo de China Mi amigo de Islandia Mi amigo de Finlandia Y tener contacto Estar 5 años De contacto Y de pronto decir Una semana de vacaciones A gente que solo Tuve contacto Con redes sociales Y nunca le vi la cara ¿Y dónde termina eso? Lo que pasa Es que lo de Pablo Es la pregunta De todos los especialistas En comunicación El gran drama De los comunicólogos Y el área de comunicación Esto es Para que tengamos una idea Esto es El séptimo Décimo año De la creación De la imprenta De Gutenberg Todos estos Cosas que estamos hablando No tienen más de 15 años Entonces Es la imprenta Desarrollada 15 años Imagínense La imprenta Fue en el año 1650 Chirola Estamos en el año 1750 Miren todo lo que pasó Después Es imposible De proyectar Hoy El futuro Jorge Históricamente En un sindicato Siempre hay banderas Hay pancartas Hay volantes Hay folletitos Hay Cuando hay que Hacen una elección Hoy ¿Cómo juegan las redes sociales? Total Total Hoy no te sirven Las banderas tanto La bañadera naranja No es tan importante La bandera Los afiches La propaganda en papel No existe más ¿Qué las redes sociales A veces En muchos ámbitos Como la tele El cine No buscan tanto Que tengas talento Buscan que tengas seguidores Hay casting Que te dicen Ok, mandame la fotito Mandame el demo Pero también Mandame las redes Porque no sabes Si te siguen Cuánta gente te sigue En algún momento Vos escalabas En el partido comunista O en el partido obrero Según la cantidad De diaritos que vendías Si vos vendías 20 diaritos Serás un pedorro Si vendías 40% de adictos Y hoy es followers Sos un tipo Hoy Ya más allá De que hoy He encontrado Otra forma de financiación Cuando le contaste A un chico Del POS Del PC Que esto pasaba Hace 20 años El ataque de risa Que tienen Es incontenible ¿Y cómo se maneja El tema Redes dentro De un sindicato? Porque tenés Porque si la violencia Se ven un montón de cosas Acá también puede estar ¿No? Sí, no, no Por supuesto Nosotros tenemos Todas Nosotros tenemos Un equipo de difusión Muy amplio Tenemos un programa De televisión Que hace 3 años Ganamos el Martín Fierro La propaganda Programa de radio Tenemos revista Pero la mayoría De las cosas Se canalizan por las redes Por el Facebook Por el Instagram Por el Twitter Y obviamente Se administra De una manera Porque las respuestas Muchas veces Son positivas Y muchas veces Son violentas Y son de ataque Y uno tiene que manejarlo Bueno, tenemos Un equipo especializado O sea Y nuestro sindicato Es un sindicato especial Porque es un sindicato Universitario Es un sindicato De una cultura Muy amplia A nivel social Económico Nosotros Un médico Un jefe de servicio Del hospital y clínica Una eminencia Es afiliado al sindicato Y un compañero De servicios generales Del hospital y clínica Una mucama También es afiliado al sindicato Entonces tenemos una variedad Yo siempre digo que La UOM Los afiliados a la UOM Tienen un perfil Social, cultural Y económico Parecido Totalmente Los afiliados a comercio Parecido Los afiliados a nuestro sindicato Insisto Un premio Nobel Puede ser afiliado al sindicato Es un crisol de raza Claro Es un crisol de raza Todo, todo De todo De todo Es aspecto económico Hay gente de mucha plata Que están afiliados al sindicato Pues son afiliados al sindicato Trabajadores del hospital de clínica Pero en su profesión Individual Como médico Son multimillonarios Y otros que son A lo mejor Un peón de limpieza Una mucama Que de repente Vive con lo justo Y a duras penas Le alcanza para vivir Culturalmente son muy diferentes Uno tiene que llegar A todo el mundo Bueno Las redes llegan a todo el mundo Hoy llegan a todo el mundo O sea Todo el mundo Todo el mundo tiene un celular Todo el mundo ve un O el Twitter O el Facebook O el Instagram De esas tres cosas Hoy te abre Te abre mucho El mercado Sí, totalmente Ese es el problema Tiene lo bueno y lo malo Tiene su parte positiva Y su parte negativa Es de lo que habla Es de la negativa Y de cómo podés Que esa negatividad Cambie Yo lo que digo Es que no podemos dejar De reconocer lo positivo El mundo evolucionó A partir De todos estos inventos Hoy No sé Un chico sale de fiestas Y vos estás conectado Yo ayer tuve que buscar A mi hija Una fiesta de 15 A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Y me perdí Y estaba conectada Con ella permanentemente Quédate tranquila Espérame en la puerta Estoy llegando Decime por dónde agarrar O sea Antes Y el Waze Es increíble Y el Cabify Que te dice Es impresionante Lo trae en una reunión Y le digo A la persona Che, estoy llegando 13 minutos Exactos Porque estaba marcando El mismo celular Del auto O sea Realmente Es impresionante Como la tecnología En algunas cosas Nos ha cambiado la vida Esto es Polémica del Business En un ratito Seguimos y dale Tenemos una mesa linda Interesante La de hoy Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD Punto com Punto ad ECHOHD Punto com Punto ad Conectate Con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Estamos hablando Hablando de tecnología Como un auto Autónomo Mató a una persona Un auto de Uber Un auto de Uber En Estados Unidos ¿A quién le echa la culpa ahí? No hay legislación Respecto No sé Debe haber No, no hay todavía Y lo mismo pasa en la nube Cuando vos tenés cosas en la nube ¿Cuál es el tribunal de la nube? Dios ¿Dónde se dirimen estas cosas? No me hablaste nada de política Estás ofendido Porque le quito Y los programas Que le estás Son aburridos De política Lo que quieras El PJ ¿Se une o no se une el PJ? No El PJ Lo que tiene como característica En este momento A ver Los dos procesos Anteriores Del partido justicialista Con derrotas Tuvieron su tiempo En el año 83 Para encontrar Un nuevo líder Que fue Carlos Saúl Menem Pasaron 6 años Incluso tuvo un líder aparente Que fue Carlos Antonio Cafiero Y se cayó en el camino En el año En el año 2003 Tuvimos exactamente En el año Del año 2001 Al 2003 Tuvimos exactamente lo mismo Porque en un momento Se quería que era Dualde Dualde tiene problemas Con el caso Costegui y Santillán Se cae Lo palanquea A Reutemann Reutemann se cae José Manuel Sotas No levantaba Y de pronto aparece Un desconocido Tapado como Néstor Kirchner Néstor pone A una persona Con su esposa Si bien la conocía Como senadora Como diputada Nadie esperaba Que tuviera Su manija política Y termina Estando 8 años En el gobierno Con una fortaleza Que pocos presidentes Han tenido En la teoría argentina El problema es que Sería este El primer proceso En donde el peronismo No descarta A los perdedores Porque lo primero Que hizo en el año 1983 Fue descartar A todos los perdedores En el año 2001 También con el año 99 Lo tuvo Pero es porque había Recambio generacional Muy fácil de hacer Por eso Pero Sacarse encima Luder Era más fácil Sacarse a Luder Pero vos fijate Que el menemismo Se arma Sobre una base Sobre una base Sindical Que había sido El gran promotor De la elección Del 83 Si no hubiese Habido sindicatos No hubiese Habido peronismo En el 83 Porque la rama Política No tenía Ni gente Ni guita Entonces La única Que tenía En los sindicatos Entonces Es un proceso Raro Es un proceso Donde ellos Quieren unirse Pero al mismo tiempo Todos establecen Su estrategia Para dividirse ¿Por qué? Reunión en San Luis La idea La idea Fue de Capitanich Fue de Capitanich Se reunió Kirchnerismo Y con Banca Rodríguez Sá Sí, claro Los dos Dince que tienen El guiño de Cristina Para ser candidato Presidente Y vice De la nación Bueno Máximo Kirchner En la reunión Del kirchnerismo No va Se realiza La reunión De la provincia De Buenos Aires Al día siguiente Para rehacer El peronismo ¿Quiénes participan? El más El kirchnerismo El peronismo Se unen Arman una estructura Lo reciben A Felipe Solá Como hubiese sido El hijo pródigo Máximo Kirchner Tampoco va Entonces vos decís ¿Cuánto del kirchnerismo En serio Está acá presente? Al mismo tiempo Están por anunciar Esta semana Una nueva línea interna Con senadores Del peronismo federal O peronismo dialoguista Entonces ¿Cuántos peronismos hay? Y el sindicalismo Está teniendo Una discusión enorme Hugo Moyano Curiosamente La familia Moyano Estuvo muy presente Estuvo en San Luis Y estuvieron en la reunión De Harlingham Entonces Con todas Sus ruralidades Acabo de ver Por ejemplo Que ya Le apareció Una contra A Caballeri Dentro de su propio Sindicato Comienza a ver Una serie De movimientos Importantes Porque además No debemos olvidar Que es un necesario Recambio generacional Que se tiene que venir En el sindicalismo Peronista ¿Por qué? Porque hay personas Que hace 45 años Que están en el cargo Y tienen más de 70 años Entonces Esto es lo interesante Hay toda una evolución Ramón Muersa Muersa Exactamente Es el que va a estar Quieren pelearle Entonces la pregunta Que uno tiene que hacerse Es En estas condiciones ¿Puede haber unidad? Unirse todos En contra de Macri Discursivamente es fácil Armar las listas Es complicadísimo Y Uno sabe muy bien Que existiendo En las PASO La lista A Y la lista B En el peronismo Y gana la A Y pierde la B La B La gente de la B No se mueve Ya lo vimos En la última elección Del año 2015 No se movió La gente De 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 Domínguez Entonces Pasa eso Los radicales Casi no se movieron A la provincia de Buenos Aires Cuando perdieron La elección del año En la interna De las PASO Donde sale el macrismo Es el día de hoy Que el timbreo macrista No van los radicales Entonces Hablar de unidad es fácil Concretarla Dificilísimo El 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 sábado Estuve en un casamiento Como les decía El hijo de Nacho Gutiérrez Saldívar Y me tocó la mesa Con Luján Gutiérrez Para mí uno de los más Emblemáticos periodistas De todos los tiempos Hombre De gente Principalmente Editorial Atlantia Editorial Atlantia Y con Jorge Asís Y así contaba Que para él La batalla Tiene que ser En el balotage Claro Que no le conviene Incluso unirse Porque Disparso De alguna forma El secreto Es llegar Al balotage Claro Para hacer estrategia También de la Casa Rosada La Casa Rosada Dice ¿Cuánto puede tener El peronismo? 60% Pongámosle 55% 45% ¿Cuánto puede tener Cambiemos? 30% 35% De los votos Si vos partís Entonces el peronismo Y hay un residual De anti-kisnerismo Y anti-peronismo En este momento En la sociedad Que puede llegar Ahí al gobierno Que no le haga 10 puntos De diferencia Las encuestas Que hace Durán Barba Que bueno Son intencionadas Obviamente Dicen Si va dividido El peronismo Tranquilo No vamos a balotage Estamos arriba De los 10 puntos Pero también Es una jugada También muy arriesgada Muy arriesgada Para cualquiera Los gobernadores Hay 13 provincias Que van a desdobrar La elección Eso ya es un tema Están asegurándose Proteger el territorio Si el peronismo Creciera que puede Ganarle Tan fácilmente El macrismo ¿Por qué no unifican Las elecciones Y hacen mucho más potencia Para el momento de votar? Al dividir Lo que va a pasar Los gobernadores No van a movilizar En sus provincias Entonces le están haciendo La campaña Al gobierno En ese sentido Igual falta mucho ¿Cómo se ve Desde el sindicalismo Este tema? Si yo te puedo decir Como lo veo yo Desde nuestra realidad Yo creo que Que la diferencia De la historia Con lo que está pasando Ahora Que el peronismo Ya no Yo soy peronista El peronismo No tiene ya El voto cautivo Que tenía En otras épocas De nuestra historia El ser peronista Antes te garantizaba Un piso de voto seguro Y había que ir Por un sector De la clase media Para ganar Una elección Hoy ya no No es ni el peronismo Ni el radicalismo El fenómeno Macri creció A partir del desgaste Que tuvo Cristina En el gobierno Y eso le dio Los votos Que necesitaba Para ganar Por lo tanto Esa es la situación Diferente Y la sociedad Hoy ya no sigue A un líder Antes El líder Llámese Perón Alfonsín Menem Kirchner Digamos Lo más importante Cristina En los últimos años Le decía a la sociedad Hacia donde había que ir Y la sociedad Debatía a partir Lo que el líder decía Iba Iba atrás Algunos sí Otros no Hoy La sociedad Le dice a los dirigentes Políticos Que hay que hacer La sociedad Es que nos marca la cancha Entonces El que interpreta La sociedad Es el que tiene Los votos de la gente Yo creo Esto es una opinión Ya subjetiva mía Que el gobierno actual Está perdiendo Todos los días votos Todo el día está perdiendo votos Porque se está cayendo La imagen De lo que pasó con Cristina Y está pasando El aumento De abril Del 40% De gas Que están hablando Que va a venir Los aumentos que hay El problema de los jubilados Está perdiendo votos Todos los días Yo en boca Los casos de corrupción Las encuestas son muy claras Los casos de corrupción Le generan más impacto Negativo Y le hacen perder Más votos al gobierno Que cualquiera De los aumentos Claro Porque hoy la corrupción Está dado El gobierno Es el que puede ser corrupto Ya en el anterior Ya lo dejó de ser Y tuvieron la bandera De la anticorrupción Por lo tanto Duele todavía el doble Entonces Yo en boca Estoy rodeado De macristas Soy el único No macrista De toda la conducción De boca Me tratan muy bien Pero Como dijiste Vos estás rodeado De gorila Como porque lo dije Ayer en el programa Aníbal No Aníbal Ibarra El ministro Ibarra Andrés Ibarra Es el futuro presidente De boca júnior No Es muy difícil Saberlo Hoy por hoy No es el candidato De la gente Que está dentro de boca Dicen que es el candidato De Macri A mí obviamente No me consta Gribaudo ¿No? Bueno Yo para mí Del oficialismo Yo soy parte del oficialismo Soy parte de la agrupación Que lidera Macri Y el candidato Que a mí me gustaría De ese sector Sí Es Cristian Gribaudo Que es el secretario general Del club El cual está todos los días Dentro del club Y trabaja codo a codo Con Ancelisi Andrés Ibarra Es un tipo muy respetable Yo también lo conozco Tuve una conducción anterior Es un tipo querido Pero hoy tiene una función Importante como ministro Y no está dentro del club Y el hinche de boca Quiere el que va a la cancha El que está todos los días Pero bueno Pues es una discusión Que esto me lo dijo Ancelisi En forma privada Un día charlándolo Pero es muy coherente En el mes de diciembre Este año Se sentarán las partes Que tengan que sentarse A resolver Quién va a ser el candidato Del oficialismo Que dependerá De cómo no vaya En la Copa Libertador Y los resultados deportivos Porque el hincha de fútbol El socio de un club Como en este caso Boca Va atrás de los resultados Si Boca sale campeón De la Libertadores Todo lo que hizo La gestión Ancelisi Que para mí fue muy buena Sería bárbaro Y si Boca no sale campeón Todo lo que se hizo No sirvió Y Boca sale campeón O no sale campeón De acuerdo a si la pelota Entra o no entra en el arco En un penal determinado Yo les digo Un minuto Una anécdota Que siempre cuento Y que cambia la historia De este país Boca en el año 2000 Jugaba a la Libertadores Por primera vez Con Bianchi En la semifinal Del año 2000 Boca jugó con Creo que la América De México Un equipo mexicano Sí, claro Cancha de Boca De Samuel Exactamente Boca gana en la cancha De Boca 2 a 0 Va a México A jugar la revancha Está perdiendo 3 a 0 Y gol de Samuel De cabeza Por un baile Sí El sobre la hora Hace un gol Samuel con la cabeza Boca pierde 3 a 1 Pero por el gol De visitante Se clasifica Si Boca No se clasificaba No salía campeón De Libertadores No ganaba en Japón Macri no tenía éxito Como presidente Por lo tanto No era presidente argentino Ahora Sí, seguro Bueno Miren lo que es el fútbol Gran lectura Gran lectura No, pero es verdad Quiero sacarte el tema Pero se está acabando el tiempo Y quiero contar algo Que dijimos Claro Muy bueno No quiero dejarlo pasar Porque en este programa Fuimos los primeros En contar Que había algo Detrás del Del hundimiento De la era San Juan Más allá De los problemas mecánicos En este programa Dijimos Que estaba En una tarea de inteligencia Y en este programa Dijimos Que era una tarea De inteligencia Que no tenía que ver Con Gran Bretaña Y hoy Se publicaron documentos Y acaba de salir La nota De Gaceta Naval Que es el órgano Donde está La comunicación oficial De la Armada Porque ya no da más comunicado Porque Balbi Se fue Lo echaron Pidió retiro Y no lo pudieron retener Confiesan Que Ahora San Juan Estaba Investigando La flota Pesquera China O sea que esas coordenadas Que dan cerca de Malvinas ¿Son ciertas? No, no, no Nada que ver Nada que ver A ver Vos vas con un submarino ¿Qué querés decir? Vos vas con un submarino Está bajo el agua Mirás por el telescopio Tenés los equipos Si pasa un avión Que va para Malvinas O un barco Que pasa para Malvinas Obviamente Lo vas a registrar Pero la prioridad De ese viaje Era la flota Que está Depredando El mar argentino Sobre Bien la línea De demarcación De zona económica Exclusiva Y es más Implícitamente La marina Confirma algo Que también dijimos En este programa Que hubo un petrolero chino Que estuvo a punto De embestirlo Si no es que lo embestió Un petrolero Que es el que provee Recibe el petróleo De Libia Ustedes saben Que Libia Está partida en cuatro Y es el lugar Donde trafican El petróleo A más bajo precio O sea Vos vas Tirás unos misiles Un par de De acá a 47 Y te dan unos barriles De petróleo Este barco Toma el petróleo De esa zona Hay dos o tres refinerías Operando a full Lo trae Y alimenta A esto Hoy en este momento Hay 465 barcos Operando En la zona Camaronera Y Langostinera Argentina 465 chinos Hay además Una flota De unos ciento y pico Españoles Y hay unos polacos Algunas cosas Media raras Ustedes saben Lo que es en la historia La ciudad de Obando Después de los viajes De Colón Y un par de viajes más España decide Hacer una gran movida Sobre América Y manda A un admirante A un adelantado Llamado Obando Con una flota De como ciento y pico De naves Era un espectáculo Verla en el mar Porque eran Cientos de naves Donde iban hombres Mujeres Trabajadores Soldados Y los animales Para poder comer Y entonces Se le llamó graciosamente A eso La ciudad de Obando Hoy nosotros tenemos Una ciudad de Obando Depredando El caladero argentino Porque los pescados Los maluscos Los pescados Los peces Tienen la mala costumbre De moverse ¿Al qué se mueven? Al ritmo del krill ¿Al ritmo del krill qué se mueve? Al ritmo de la temperatura del agua Y la temperatura del agua Es muy muy intensa Porque estamos corriendo Toda la corriente del norte Que viene muy rica De mucho De mucho Plankton Del norte Y mucho krill del sur Entonces hay mucha movilización Entonces Se va moviendo En pocas palabras No No estaba investigando A los británicos Estaba investigando A los chinos ¿Y saben por qué El gobierno no lo dice? Porque estaba investigando Por fuera Por fuera De la frontera Y no puede Investigar temas Que no sean militares Investigar una flota Que pesca camarones No es un tema militar Y las fuerzas armadas Están prohibidas Trabajar en temas civiles Tendría que haber estado La prefectura En esa zona Pero el problema Es que la prefectura No tiene barcos Con el suficiente poder Para estar en ese lugar Más en estos días Que había Que había Olas de 6 Y de 5 y 6 metros Así que entonces En este programa Contamos Las dos cosas Que se están confirmando En este momento Que eran Los chinos Y que era Un petrolero El que quiso Tocar En algún momento Al submarino Y obviamente Como bien decimos No se está diciendo Nada para no tener Un conflicto Diplomático Con China Fontana Rosa Hubiera decido Que lo parió Mendieta Que lo parió Mendieta 5 minutos Quedan Dale Cortito Dos preguntas Para Jorge Dale Sí Vos a través De tu carrera Te entrevistaste Con personajes Mundiales De primerísimo nivel ¿Cuál es el que más Te impresionó O aquel que más Mejores recuerdos Dejó en vos? Mirá Yo tuve la suerte De estar con muchas Personidades Argentinas Presidentes Alfonsín Kirchner Menem Cristina Dualde Y también A nivel internacional El Papa Fidel Castro Muchísimo Evo Morales Este Papa Este Papa Este Papa Y realmente El que más me impresionó A mí A lo mejor Por mi preconcepto Es Fidel Castro Fidel Castro Para mí era Un personaje De la historia Y allá en el 2003 Cuando asumió Néstor Kirchner Que vino a la Argentina Bueno Tuve la suerte Por una relación Que tenía con el embajador Cubano en la Argentina En ese momento Organizar Junto con él Un acto Que se iba a hacer En la Facultad de Derecho En el aula magna De la Facultad de Derecho Que se hicieron La escalinata afuera Y que se hicieron La escalinata afuera Yo de ese acto Tengo una anécdota Que es larga Y los tiempos No sé si van a dar Pero muy rica Para tratar de resumírsela El acto se hacía En la Facultad de Derecho En el aula magna El acto se suspende Porque se había rebalsado Estamos hablando De miles y miles de personas Habían entrado a la Facultad No se podía entrar al aula Y en una conversación telefónica Cuando se suspende el acto Yo entro al decanato De la Facultad de Derecho Donde estaba el rector El decano Varios decanos De la Universidad de Buenos Aires Y el rector llama Al embajador El embajador le dice El rector de esa época Jain Echeverri Un médico De mala manera Le dice al embajador Háganse cargo ustedes Porque esto es un desastre Que realmente La situación estaba grave El embajador Que no lo conocía El rector Y me conocía a mí Me dice No, yo esto Lo organizé con Anrod Si Anrod está por ahí Pásenme con él El rector me pasa Me tira el teléfono Hablo con el embajador Me pregunta ¿Qué está pasando? Le digo Entonces el otro día Fidel Del otro lado Fidel me dice Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? Entonces yo le tenía una propuesta Que había hablado con una periodista María Julia Boliván Que hoy es la más conocida Se fue la notera Claro, recién empezaba Entonces le digo Mirá Me hicieron una propuesta Que usted vaya a un canal de televisión Canal 3 en ese momento De ahí lo graban Y lo pasamos en la pantalla En la puerta de la facultad Para que usted le hable A todo el mundo de ahí Y a cambio de eso Ella tenía una nota en exclusiva Entonces me dice No, no Yo vine a la Argentina Quiero hablar directamente Con el pueblo argentino Con los estudiantes Ya en esa época En el momento había como 20.000, 30.000 personas en la calle Cada vez venían más Entonces me dice Hace una cosa Hablale vos a la gente Que está en el aula Decile que el acto se suspendió Que yo no voy a ir Se van todos Cuando se van todos me avisa Voy yo Abrimos la puerta Entran lo que pueden Lo que no Y hacemos el acto Perdóneme con total respeto Si yo hago esto Usted agarra un avión Se va a Cuba Y yo acá en Argentina me matan Porque esto estaba dado En directo por todos los canales Entonces yo le propongo Le propongo a Fidel Le digo Mire, lo único que se me ocurre hacer Véngase usted acá Yo le armo un estrado En la puerta de la Facultad de Derecho Usted le habla a la gente Desde ahí Hacemos salida a la gente Le hablamos ahí Obviamente la seguridad suya Se hace cargo Su equipo de seguridad Y yo lo organizo todo Tipo, me parece barro Te mando a ir Al secretario Que era el Ministro De Relaciones Exteriores En esa época Organizamos todo Se hizo el acto Yo lo presenté Hablé yo primero Y después lo Fidel Castro Y después estuvimos juntos En el Hotel a la Noche Donde me entregó Una estatuilla de José Martí Que la tengo como un recuerdo Borrado Y después me invitó a Cuba Y fui a Cuba Y tuve la suerte De estar un primero de mayo Allá Así que para mí Es una personalidad Que supera todo El Papa también Francisco realmente Me llegó una emoción Muy grande Cuando estuve con él Pero lo de Fidel Fue extraordinario Casi nos vamos Una última pregunta Acá siempre nos echan antes Siempre es así la cosa Pasa, pasa ¿Qué pensás del tema De los extranjeros Que vienen a estudiar acá Y que deberían pagar Alguna arancela Bueno, está bien Tengo que hacerle esa pregunta No, no, no Me encanta Pero un temazo Es un tema Si uno Yo creo que no hay que cobrar Arancela a nadie Y si hablamos de los extranjeros Estamos hablando De un porcentaje Que no supera El 5 o 6% De los estudiantes universitarios Realmente cobrándoles a ellos No arreglaríamos para nada El tema del presupuesto universitario Es una discusión falaz Yo por principio diría Que no se le puede cobrar a nadie Pero si a mí alguien Me demostraría Que cobrándole a los extranjeros Vamos a mejorar La calidad educativa De la universidad Por mayor presupuesto Estoy dispuesto a discutirlo Pero estamos hablando De que no supera El 5% De los estudiantes universitarios Y esa plata No alcanzaría Ni siquiera Para corregir Dos o tres cosas Que haya que corregir Es una discusión Que no se discute De donde se tiene que discutir El presupuesto De una universidad Tiene que estar garantizado Por el Estado Y si el extranjero Viene a la Argentina Tendrá que ser Como marca nuestra constitución Abierta las puertas Por cualquier ciudadano Del mundo Que quiera venir Con los extranjeros Italianos y españoles Hicimos este país Hagamos un día Un programa Que no esté de Estefano Para discutir El lanzamiento universitario Cortito ¿Qué pasa En el Centro Cultural Recoleta? Centro Cultural Recoleta Una gran muestra Que no tanto fotográfica O de pinturas Sino que hay cine Teatro Clases abiertas De danza También hay charlas Todo hecho por mujeres Ciclo de cine Todas directoras mujeres Y teatro stand up Actrices todas Marzo y abril Y muchísimas propuestas Para niños Hay espacios de juegos Y de salón de dibujos Que la verdad Que para niños Está buenísimo Si quieren más información Voy a conseguir ¿Sabés qué? Hoy 9 y media de la mañana Se hizo la primera reunión De gabinete ampliado Femenino De la República Argentina Fueron todas las funcionarias De gobierno De Mauricio Macri Femeninas Todas Nunca antes Se hizo una reunión De ese tipo Voy a conseguir entradas Para el microteatro Que nos contaste el otro día Estoy con la agencia Yo seguro voy Este fin de semana Porque Con la agencia de prensa Es Pulpo Piar Y realmente me contaron Cómo era la cosa Y mañana Aldo Cesa En el Mamba Inaugura su obra 60 años Impresionantes La del Estrigo Jorge entre las cosas Que maneja en Boca Maneja el fútbol femenino Atlas Tiene un equipo De fútbol femenino Acabamos de lanzar Un otro con Atlas Que podemos hacer en conjunto Bueno Boca con Boca Social Está trabajando Evelina Cabrera Que Evelina Es la que Es la manager De la futsal Así que Dispuesto a ayudar Y a crecer juntos Sí Yo manejé 4 años La conducción anterior Fútbol femenino Ahora estoy Soy miembro De la comisión directiva Estoy en el consejo Del deporte amateur Lo cual depende Las inferiores de Boca El básquetbol Y el fútbol femenino Así que de alguna manera Chau Nos fuimos Mingo Buena semana para todos Toquecito No, buena semana Ya estamos Afuera ¿Qué hacemos con Indalo? ¿Eh? ¿Qué hacemos con Indalo? No, nos gustó una de hoy Dale Fácil Sí Cristóbal López va a pedir de vuelta Las acciones de la compañía Chau Nos fuimos Esto fue polémica En el business Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Pueden encontrar A la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiemerías Del país Más información En www.cabargentina.com Y sus redes sociales Con personal Tenés WhatsApp gratis Por 30 días Aunque te quedes sin crédito Ah, buenísimo Entonces tengo 30 días Para armar un grupo Y organizar un fiestón Confirmen por WhatsApp Voy ¿Hay sándwiches de fin de fiesta? Avisen que finos Llevo vianda para todos Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar ¿Sabías que el 95% De los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Querés recuperar tu sonrisa? ¿Inconsulmed? Te ofrecemos atención integral De primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!